Hola, hola Ξηγήσει, όταν ήταν η λύση, κάτι το νομιμάζω, δεν έχει ξεκινήσει, έχω εξηγήσει, ως την την κοιμωθήση, είναι μια μαραγεία, η νέα μου θρησκεία. Ξηγήσει, όταν είχα εξηγήσει, έχω εξηγήσει. Que lo hagas de acá, a ti me canso, si me pude a lleno, amas bien a lleno Hay una chis, más que un rey con leyes, es que hay lo menos, voy a tragar las leyes Mezca de la mañana, te levanta o fredda, tu muera de la vida, te duro de la semana. Mezca de la mañana, te levanto de la mañana. Mezca de la mañana, mezca, mezca, como a ti, mezca, mezca. Ahora me caen, mezca, 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 mezca. Mezca de la mañana, mezca, 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 mezca. Mezca de la mañana, mezca, mezca, mezca. Mezca de la mañana, mezca, mezca, mezca. ¡Oh! 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 ¡Oh, mani-oh, mis could be A traffic, nos Smokies! Adiós a mi comercial. 豆ze, me interesa norado qué. ¡Oh! Evo es hermoso. A power-ı tamamen un tim 습 veramente yi-hi-hi-hi. Saganah. Adiós. Adiós. ¡Gracias!